¡Vamos! 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 Intento seguramente con la vuelta al fútbol y, bueno, por supuesto, más allá y también por el resultado, ¿no? Sí, mirá, buenas tardes, Tito. Sí, contento porque hemos vuelto después de un año de la pandemia sin jugar. Había muchas ganas y mucha expectativa de estar nuevamente jugando nuevamente. Y, bueno, nos tocó jugar la primer fecha acá en la cancha deportivo y tuvimos la suerte de ganar 3 a 1 ante el campeonísimo cultural argentino que ha ganado casi todos los campeonatos últimos en nuestra categoría, mayores de 50. Así que, bueno, bastante, bastante contento, a pesar de que hemos terminado con 3 o 4 jugadores lesionados por ahí por un poco de falta de ritmo, de fútbol, qué sé yo. Sí, contento, muy feliz. ¿Cómo fue la puesta a punto? Le he preguntado también lo mismo a los protagonistas anteriores, incluso al arbitraje también. ¿Cómo fue la puesta a punto para ustedes? Eh, buena, buena, sí. Lo que pasa es que nosotros, el equipo nuestro realmente es un rejuntado. Somos 6 o 7 jugadores de Rélicó. Tenemos 3 jugadores de Winger Renancó, 1 de Villahuidobro, 4 o 5 del Sur de San Luis, 1 de Ingeniero Luigi, 2 de Rancul y 3 de General Pico. Entonces, es imposible poder hacer un entrenamiento en conjunto, ¿no es cierto? Nos juntamos los días sábados a disputar el vicio del fútbol. No tenemos otra. Pero, generalmente, por lo que puedo observar, generalmente es un grupo que se ha mantenido en el tiempo. Eso también juega mucho a favor. Sí, sí, indudable. Ya hace 3 años, más o menos, que está este grupo. Así que, bueno, algunos chicos se bajan, 2 o 3, otros se incorporan nuevos. Pero, bueno, seguimos el mismo grupo y la base la seguimos estando. Sí, la base está. Así que, muy contentos realmente. ¿Qué se espera de esta continuidad? Y esperemos poder seguir por la buena senda. Pero, bueno, ya te digo, recuperar 5 o 6 jugadores que hoy no tuvimos. Y que se vayan recuperando, que va a ser medio difícil en una semana que se recuperen los lesionados, ¿no? Bueno, ¿algún mensaje? No, no, no. Un mensaje para el club que nos deja participar representando a Esportivo. Que espero que estamos haciendo un buen papel. Y agradecer a todo el grupo que tenemos de apoyo. Hoy nos tocó hacer cantina, todas esas cosas. Y tenemos un grupo de apoyo muy bueno. Así que, desde ya, gracias a todos. Gracias a vos. No, gracias a vos. Lo que es bueno para vos, es bueno para mí. Mantengamos siempre la distancia social. Para este verano, el pacto es cuidarnos. La Pampa. Gobierno en Acción.